Seguimos en Ferrería aquí en la secundaria número 1 con la directora Natalia Galante quien se encuentra con el coaching también Jorge Jiménez, Adrián Camili, profesor de educación física de la escuela y bueno Natalia, una jornada donde los chicos disfrutaron del Probar Radvil además estuvo presente la intendente municipal junto al director de deporte entregando material para gimnasia, para educación física. Sí, la verdad que la jornada de hoy fue muy productiva en todos los sentidos Adrián tenía el proyecto de empezar a incursionar en deportes que no son a lo mejor tan habituales para que los chicos se vayan formando un poquito y disfrutando de estos deportes tuvimos la suerte de contar con Jorge que vino a capacitar a los chicos, a jugar y a divertirse un rato con ellos aprendiendo rugby y bueno, además nos trajeron material que siempre es útil para las escuelas nosotros ya habíamos solicitado oportunamente, Juan Pablo nos había cedido los aros de básquet que no teníamos y hoy nos trajeron pelotas de básquet y pecheras y bonoconos y demás que es material muy útil para la práctica de educación física en la escuela. Sin dudas presente en lo que tiene que ver con la educación física y bueno, presente también en lo táctico, en lo técnico a través de Jorge en este Probar Radvil te vimos muy entusiasmada observando toda la jornada. Sí, entusiasmada mirando, digamos, no me daba para practicar pero la verdad que sí, a nosotros nos gusta que los chicos en realidad puedan disfrutar de este tipo de situaciones porque no son habituales el rugby no es un deporte que ellos practican habitualmente y a veces no saben si les gusta o no la forma es esta, digamos que puedan tener un primer acercamiento después cada uno decidirá, pero al menos nosotros le pudimos dar la posibilidad de que lo conozcan, exactamente. Adrián, bueno, fuiste uno de los impulsores de esta jornada. Sí, la realidad es que, bueno, tenemos un proyecto desde el principio de año en donde trabajamos por ir con deportes que en el distrito no son tan habituales y bueno, nos pareció una buena idea poder convocar a gente realmente capacitada para poder dictar un curso como este que se dio hoy de Jorge y nada, súper agradecido la participación de los chicos, son adolescentes algunos a veces les da vergüenza jugar y otros no pero la verdad que fue, creo que exitoso el curso y nada, nosotros estamos contentos de poder traerle algo nuevo a ellos. La inclusión también, ¿no? Fue mix, estuvieron las chicas, los chicos compartiendo una jornada realmente muy linda. Sí, sí, más allá del ámbito escolar que por ahí cada curso se encuentra en su aula y demás está bueno que por momentos puedan compartir algo de forma general y con cosas que por ahí no son tan habituales como este deporte que realmente uno particularmente es más del fútbol de algún otro deporte, del volei y tampoco tiene demasiado conocimiento sobre el tema y está bueno siempre prepararse, traerle cosas nuevas a los chicos y también nosotros vamos tomando de cada, ya digo, cada actividad que Jorge hizo nosotros fuimos tomándolo para poder proyectarlo el día de mañana. Bien, y la entrega de material deportivo también muy importante para lo que es la práctica de los chicos, la tarea diaria, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque el material siempre es importante nos recontra sirve porque los aroes de básquet no teníamos en la escuela no teníamos y ahora vamos a poder dar ese deporte de manera terminada o correcta en realidad, lo vamos a poder dar bien vamos a poder seguir utilizando todo el material que nos dieron para jugar y para seguir capacitándonos y aprendiendo los chicos. Bien, permiso. Jorge, muy buenas tardes de nuevo en Arenales en este caso en Ferré, bueno, recorriendo la provincia como decías y también la Pampa, llevando el programa a probar rugby. Bueno, en primer momento agradecer, agradecer a la directora, al profe el programa, eso, aprendiéndolo de conocido que se conjuga con el probar rugby, realmente no vino muy bien tengo que agradecer a Juan Pablo Olivieri, a Cortés que lo tengo acá al lado, hago un poco de memoria de hace dos años que haya generado esto, ¿no? y que ya estemos hablando, que ya vamos a Ribeño ya vamos, ya no sé a dónde me dijo y el programa termina ahora el viernes o sea, termina en salto el viernes después de todo el corte, pero bueno quisiera agradecer de vuelta a la institución a la familia de los chicos porque el marco del respeto fue la verdad que es muy importante y también tiene mucho que ver la casa donde viene, que a veces estamos tan vapuleados yo también soy un papá pero bueno, el rugby tiene esto permiso, perdón y gracias son palabras sagradas que tratamos de mantener y bueno, y mantiene su ADN que su ADN es poder tener un marco solidario que el rugby sea un puente para que haya más inclusión seamos mejores personas nos integremos, conozcamos gente nueva una ciudad nueva Ferrer y bueno, y ADN tiene mucho que ver porque tiene mucho que ver con arte con deporte y con naturaleza así que bueno esperemos que eso se tome es un juego de palabras vuelvo a agradecer a Juan Pablo vuelvo a agradecer a todos los tercos a los chicos de los tercos y digamos, y bueno y también una broma pero está comprobado que hace dos años esta persona gigante tiene el corazón de su tamaño así que bueno espero que toda la comunidad lo apoye y el rugby siga creciendo y nada más soy un agradecido es mi trabajo pero ha sido un placer agradezco a Adrián agradezco a la DIR y ojalá que el año que viene nos veamos Jorge hablabas que el programa se termina el día viernes ¿qué continúa luego? Bueno dentro del área donde yo trabajo que es el área de desarrollo Uroba mi título podría ser es coaching y desarrollo tengo el área de capacitación el área de rugby femenino el área de rugby infantil el área de difusión y reclutamiento que es que es lo que estamos haciendo que es el programa Probar Rugby bueno y toda la parte del área médica todos los todos los los cursos de primeros auxilios de ADN de adicciones que tienen que decir los chicos para que sean íntegos íntegros en la manera de jugar ahora me sigue el campeonato argentino terminal las finales de los campeonatos el nacional de mujeres que está en Junín los próximos encuentros de rugby infantil me quedan siete actividades en la cárcel donde está Terco está invitado el 29 de noviembre y bueno como ves yo ataco toda la amplitud que me da el rugby pero no es un privilegiado o sea todos los deportes educan lo único que sé hacer es este no sé soy un profe que se llevó todas las materias menos rugby pero bueno la verdad que estoy orgulloso y ojalá que esto continúe que lo único que buscamos es que más chicos jueguen a rugby dan deporte se sientan contenido y bueno y que la mirada el abrazo y la posibilidad de comunicarse no sea digamos lo que está pasando que a veces no pasa ahí como una sorpresa sino que sea algo cotidiano que nos eduque cada vez más y nos mantenga como comunidad unido gracias Jorge Facundo uno de los impulsores por ahí coordinador de lo que son los tercos bueno otra jornada más Facundo aquí en Ferré es una hermosa jornada y agradecerle a la directora al colegio acá que nos abrió las puertas al profe que se interesó en esto también así que totalmente agradecido y bueno lo que venimos tratando es que el distrito de Arenales se contagie de rugby más ahora que está el mundial y bueno que se empiecen a contagiar los pibes empiecen a probar empiecen a saber que esto es una forma de vida también y a nosotros no es nuestro entrenador que tenemos que lo único que va para atrás es la pilota la vida siempre para adelante así que me caigo y me levanto y bueno disfrutando todo esto importante también entrega de material para los tercos que bueno ayuda, contribuye a continuar con la labor con la tarea sí, sí y agradecerle a Juan Pablo que siempre desde un principio que si no fuera por él no estarían los tercos hoy acá él fue el gran impulsor de todo esto y bueno el envión que necesitábamos los dio él y bueno hoy ya llevamos dos años y bueno bien haciendo un buen papel dentro de la unión y este sábado pasado se pudo llegar a la victoria así que bueno los chicos contentos y bueno acá hay jugadores de los tercos también nos acompañan y bueno invitar a los chicos que quieran empezar a probar un nuevo deporte las puertas de los tercos están abiertas practicamos siempre en el mismo lugar que en la cancha auxiliar del Arenale agradecer al club que siempre está predispuesto para todo y bueno la invitación está hecha para todo el mundo mujeres y varones por suerte tenemos un grupito de chicas y bueno queremos agrandarlo así que las chicas se quieren sumar las puertas están abiertas bien gracias Facundo despedimos a la anfitriona a la directora Natalia Galante bueno muchas gracias por recibirnos no por favor un placer haber recibido a todos una jornada hermosa la verdad dejame agradecer a alguien más que en esta entrega de materiales también colaboró que es la firma Liochis que fue la que nos hizo toda la estructura metálica para los aros la verdad que la comunidad de Ferré siempre tiene las puertas abiertas y la mano extendida para ayudar a la escuela y también es para reconocer así que gracias no solo a la municipalidad por todo el material sino a Liochis por habernos facilitado las estructuras Adrián a continuar con la labor y bueno excelente trabajo el que estás realizando siempre te seguimos a través del fútbol y de todas las actividades que realizás bueno muchas gracias no mucho más para decir agradecerle a los chicos que tuvieron buena predisposición a Natalia a Jorge a los chicos de los tercos sí y nada Juan Pablo que también nos dio una mano para que pueda venir Jorge y ya te digo muchísimas gracias por estar acá presente y bueno hasta la próxima Jorge a ver cuándo nos volvemos a encontrar pronto pronto ya en Arenales hoy me dieron choripán pero Juan Pablo ya prometió el asado así que creo que la semana que viene o la otra me toca porque me toca ir a Ribeño ¿no? Ascensión así que previo paso por Arenales gracias